Y sobre todo porque queremos nosotros conocer, ¿qué crea usted? Veía un interesante artículo suyo en Infobá este fin de semana, donde definitivamente el diálogo sí es necesario, las negociaciones, pero ¿cómo se llega a ese diálogo? Ahora vemos que Rusia dice que no, hay un punto que no quiere, que no está de acuerdo para una reunión entre Zelensky y Putin. ¿Qué piensa usted, por favor? Bueno, yo pienso que Rusia primero comenzó esta campaña militar mal. O sea, se han desplegado, se han demostrado debilidades dentro de la campaña militar rusa que obviamente Putin no los esperaba. Hay muchísimos problemas, no avanzan como se debe, ¿verdad? Y entonces lo que Putin busca en realidad es negociar bajo condiciones donde él obtiene una victoria militar. En este momento, si él negocia en este momento, seguramente él siente que no ganó, de que va a ser criticado, fue humillado porque el ejército ucraniano y el pueblo ucraniano resistió más de lo que él esperaba. Por eso también están atacando, también están tratando de someter y subyugar a la población ucraniana mediante bombardeos a objetivos civiles. ¿Y ahora? ¿Que se le entregue esa zona a Rusia? Bueno, no es solamente cuestión de entregar. Por ahí sí Rusia la conquista. Sí Rusia la conquista y se queda con ella. Pero necesita una victoria tangible, que por ahora no la ha tenido. Por ahora no la ha tenido. Lo que se han visto han sido destrucciones que han desprestigiado cada vez más a Rusia. Bombardeos de hospitales, bombardeos de objetivos civiles, madre llorando. Perdiendo a sus hijos, familias enteras, miles de muertos. Y a la vez los rusos están perdiendo también muchísimos soldados. Mucho más en tres semanas de lo que Estados Unidos perdió en 20 años en dos guerras. Incluyendo cinco generales, lo cual es muy poco común en una guerra de este tipo perder cinco generales. Al menos que sea como en Venezuela, donde cualquiera es un general, ¿no? Sí, entiendo, entiendo perfectamente. Ajá, pero esto implica un golpe duro entonces a las tropas del gobierno ruso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero yo no me acoplaría a la euforia de los occidentales que dicen que Rusia está perdiendo y está perdiendo. O sea, en algún momento el poder ruso va a seguir haciendo estragos y esto es un problema. ¿Estás bien? Eso es bien, sí. Pero puede necesitar tu ayuda, no sé. ¿Con el Wi-Fi? Hay un problema con el Wi-Fi. Sí. Bueno, voy a empezar a trabajar en la ACA. No hay problema. Perdón, perdón, estaba tratando de arreglar los problemas técnicos que tú estás viendo. Sí, no se preocupe, no se preocupe, profesor. Entiendo perfectamente. Profesor, entonces, si esto está así, ¿cómo ve usted? Yo sé que esta pregunta la hemos hecho y es que la seguimos haciendo porque es que no encontramos una vía para encontrar la salida de esta situación. ¿Cuál cree usted que puede hacer la vía? Porque según, pues, como usted hablaba en su artículo, la verdad es que es difícil que una reunión, la diplomacia, pues, logre el éxito si no hay algún tipo de, digamos, de flexibilización, ¿no? ¿Cuál cree usted que puede hacer la salida? ¿Cómo se da la salida? Bueno, flexibilización por parte de Rusia, pero flexión por parte, flexión de músculos por parte de Occidente. Yo te digo la verdad, Sergio, yo estoy muy, muy preocupado por alguna de las actitudes de la administración Biden. No es que extraño a Trump, para nada, pero estoy un poquito molesto con actitudes de la administración Biden y de la OTAN. Por ejemplo, el hecho de que ellos se rehúsen públicamente a usar una zona de exclusión aérea, ¿verdad? Y dicen, no, porque no queremos una tercera guerra mundial. Este tipo de declaraciones a un déspota tirano con instintos totalitarios como lo es Putin, solamente lo puede estimular a seguir con esta operación militar. Y este elemento psicológico es algo que obviamente no han tenido en cuenta. O sea, ese hecho desesperado de evitar guerras. Yo personalmente pienso que si se establece una zona de exclusión aérea, quizá haya uno o dos encuentros en el aire, digamos, un par de batallas. Pero un par de batallas no necesariamente significa que esto evolucione a la Tercera Guerra Mundial. O sea, ya hemos visto casos, digamos, de hostilidades que no han ido más allá. Se puede conseguir un cese de fuego, se puede conseguir un arreglo, pero por lo menos algo de prisión militar que tiene que venir con esto. Ahora los polacos propusieron una fuerza de paz en Ucrania. Fuerza de paz en Ucrania significa que ahí estarían apostados tropas de la OTAN. Eso me parece una buena idea, ponerla como fuerza de paz. En el momento que nos tocas, tenés un problema con nosotros. O sea, eso es lo que la OTAN necesita. Necesita una posición más firme. Y lamentablemente la OTAN es la OTAN y la administración Biden es la administración Biden. Y ni que hablar de otra cosa que yo mencioné en ese artículo que tú leíste, que es el hecho de ir detrás de Venezuela o de Irán para que suplan el petróleo para poder hacerle un embargo petrolero a Rusia. O sea, esto me hace acordar al acuerdo entre Obama y Cuba. O sea, donde serán las potencias occidentales y será Estados Unidos que conceda todo y el otro lado no daría nada. O sea, por ejemplo, liberar a las guardias revolucionarias iraníes de la lista de organizaciones terroristas. Eso es una concesión impresionante que no sirve a los intereses de nadie. ¿Verdad? Y menos a Géz Palá, que está metida hasta en América Latina. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mantener una posición fuerte. Y medio hay... Lo que yo veo es que por un lado las sanciones, pero no van a ir más de las sanciones. Claro. ¿Y qué cree usted que pueda surgir de la reunión de la OTAN esta semana? La verdad, como dicen los americanos, yo no sostengo la respiración con respecto a esto. Creo que lo que van a hacer, van a hacer reafirmar los mismos principios. O sea, no zona de exclusión aérea, no más que sanciones, no más que proveer armas a los ucranianos. Y obviamente no sé qué va a pasar con el tema Irán. El tema Venezuela quizás ya ahora esté dejado de lado porque la administración Biden ha sido muy criticada. Pero con el tema Irán, yo temo mucho porque los europeos, los europeos con tal de hacer negocios con Irán, están dispuestos a cualquier cosa. Y si a los europeos le decís, el petróleo iraní puede sustituir al petróleo ruso, ellos por ahí están dispuestos a tomar, a aceptar esa propuesta. Entonces, la verdad, la verdad, no mantengo un gran optimismo con respecto a esta cumbre entre Biden y la OTAN. Sí, un tanto más peligroso pareciera, ¿no, profesor, el aceptar ese petróleo iraní? Sí, y claro, y miremos a ver a quién tiene Biden a su alrededor. O sea, es un grupo, como se dice, de peso muy liviano. Y no son gente que no tienen la, digamos, no es la administración Reagan, tampoco es la administración Bush II. Segunda, estamos hablando de algo mucho más liviano, el tema de tratar de solucionar conflictos tratando de pagar el menos precio posible. Y a veces hasta el punto de no reconocer quién es amigo y quién es enemigo. O por lo menos no reconocer quién es enemigo. Sí, señor. Profesor, le agradezco su tiempo, como siempre. Gracias por permitirme, de verdad, conversar conmigo, por atender este llamado. Siempre lo buscamos y de verdad que nos gusta mucho escuchar su análisis porque sé que usted está muy pendiente de estos temas. Un fuerte abrazo, profesor. Claro, igualmente, te recuerdo, Sergio, que nadie tiene la verdad en la mano. Así es. O sea, incluso mi análisis es también dudoso. Claro. Bueno, pero es un punto de vista, profesor. Correcto. Sí, un punto de vista y que creo que trata de ser objetivo, ¿no? Que es importante. Intenta, aspira, aspira a la verdad. Así es. Gracias, profesor. Un placer. Un fuerte abrazo. Gracias.